Buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en esta ocasión para hablar de la teoría general de la prueba, tema que está en la guía de estudios en la unidad número 12. En primer lugar, si hablamos de teoría general de la prueba, estamos haciendo alusión a determinadas circunstancias que son comunes a todos los medios probatorios, sin perjuicio que después, en las clases que siguen, vayamos abordando el estudio de cada medio de prueba en particular. Bueno, ¿qué es esto de la prueba? ¿Para qué sirve la prueba? ¿Qué se prueba? ¿Quién prueba? ¿Cómo se prueba? ¿Cuándo y quién valora la prueba? Son todas cuestiones que tendríamos que estar en condiciones de contestar una vez que hayamos accedido al estudio de esta unidad número 12. Respecto del primer punto, ¿qué entendemos por prueba? Bueno, en el sentido común de la palabra de uso cotidiano del término, probar es demostrar algo, comprobar algo, verificar algo. El que puede ser una prueba atlético, en el sentido de constatar, demostrar determinada capacidad física para hacer algún deporte, para alguna actividad, puede ser una demostración de un nivel intelectual, en el sentido de algún conocimiento, puede ser la demostración o la comprobación de la verdad de alguna afirmación. afirmación. Puede ser también la demostración de la certeza de un hecho, todas estas cuestiones que tienen que ver con el uso de la palabra prueba. Ustedes van a ver que incluso si la restringimos al proceso, también es un término multívoco, porque se alude con la prueba a distintas circunstancias. A veces al objeto que sirve para conocer el hecho, también hacemos alusión con el vocablo prueba a la actividad probatoria que se desarrolla según el medio de prueba que vayamos a utilizar. Y también aludimos a prueba con el resultado concreto de esa actividad probatoria. Ahora bien, ¿por qué tenemos que probar? Ustedes saben que cuando sucede un conflicto entre las personas, éstas tienen que acceder para solucionarlo pacíficamente, ordenadamente, a quien está en vestido del poder de resolver ese conflicto, que es el órgano judicial, que es el juez natural, el juez competente. ¿Cómo llegábamos al juez competente? Al juez natural, y a través de la interposición de una demanda, ahí hacíamos efectivo nuestro derecho de acción, nuestro derecho de petición, y lo concretábamos introduciendo en la demanda una pretensión. Y esa pretensión dijimos que tenía que tener un fundamento, y los fundamentos de esa pretensión son los hechos que dan origen al reclamo. Pues bien, los hechos entonces, conforme al principio dispositivo que también estudiamos, deben ser traídos a conocimiento del juez por las partes. Es decir, las partes son las dueñas de los hechos, y será el juez después quien aplicará al momento de dictar sentencia el derecho a esos hechos que le llevan a su conocimiento las partes. Pero bien, también hemos visto que cuando contesta el demandado, tiene la carga de reconocer o negar categóricamente esos hechos, con distintas consecuencias. Si los reconoce los hechos, los admite expresamente, quedan exentos de prueba. Es decir, donde rige el principio dispositivo, donde está en juego el derecho patrimonial privado, donde no hay una cuestión de orden público, a reconocimiento de parte, viejo adagio, relevo de prueba. Esto se aplica en el caso del proceso civil y comercial, no así por supuesto en el proceso penal, que rige otro principio que es el inquisitivo, no el dispositivo, pero en otro proceso civil y comercial, con la vigencia de este principio de dispositivo, si las partes reconocen la existencia de un hecho, lo afirma la actora, lo reconoce la demandada y una confesión, ese hecho queda ajeno a la investigación por parte del juez civil. El juez civil no es un investigador, como lo es el juez penal, que trata de llegar a la verdad jurídica objetiva, más allá de lo que por supuesto vaya a decir o no el imputado en una causa penal. El juez civil no investiga los hechos más allá de lo que las partes le llevaron a su conocimiento y por el principio dispositivo son las propias partes las que deben ofrecer los medios de prueba de los cuales se quieren valer para acreditar en el proceso de la existencia de esos hechos cuando resultan controvertidos. Dijimos, si se reconocen, quedan exentos de prueba, si se controvierten los hechos cuando, por ejemplo, el demandado contesta a la demanda, esos hechos deben serle demostrados al juez, en eso consiste en parte la prueba, dado que el juez es ajeno al conocimiento de esos hechos. Es decir, el juez no intervino en esos hechos, resulta ajeno e incluso si por alguna circunstancia hubiera sido testigo presencial de algunos hechos que luego le son llevados a su conocimiento en un proceso donde las partes discuten alguna cuestión relativa a esos hechos que él presenció. Ese conocimiento particular del juez no podría ser utilizado por él en el proceso que le tocara intervenir, dado que ese saber privado es ajeno al que debe obtener el juez a través de los medios de prueba que se verifiquen en el proceso judicial y que hayan sido ofrecidos oportunamente por las partes. Es decir, la necesidad de probar aparece justamente porque el juez no conoce los hechos y tiene una versión dada por la actora en la demanda y otra versión muy distinta dada por el demandado al contestar la demanda. Bien, ¿qué es lo que corresponde que sea objeto de prueba? Es decir, si tenemos en cuenta que un hecho cuando sucede deja una huella, deja un registro, provoca una modificación en algún objeto, de modo que podemos saber que este hecho existió. Si tenemos en cuenta esta circunstancia, debemos pensar qué se acredita, qué debe ser objeto de prueba en un proceso. Los hechos como tales, que como dijimos, una vez que suceden ya pertenecen al pasado, dejan una huella, un registro en las personas, en la psiquis de las personas o en las cosas, de modo que si nosotros consultamos esa huella, ese registro, esa fuente de prueba, podemos, si nos interesa para el proceso, reconstruir ese hecho en el proceso judicial a través de los medios de prueba correspondientes. ¿Para qué? Para formar la convicción del juez. Respecto de cómo sucedieron esos hechos de interés para el proceso. Pero bien, los hechos como tales entonces, los tenemos que afirmar de alguna manera, para que puedan ser objeto de prueba. Es decir, se prueban hechos o se prueban afirmaciones de las partes. Esto se discutió, Alcina ya a mediados del siglo anterior, sostenía que se probaban los hechos, pero tenemos esta dificultad. Que el hecho como tal, si bien deja una huella en algún registro, según cómo traigamos ese registro al proceso, según haya impactado ese hecho en una persona, en su psiquis o en un objeto, será más o menos preciso el relato del hecho que podamos realizar en nuestra demanda. De así que, el conocimiento acabado del hecho en sí por el juez civil, más aún donde rige el principio de dispositivo, donde él no puede investigar, llamemos, la verdad jurídica objetiva, sino que se tiene que contentar con el relato de los hechos que hagan las partes en los escritos constitutivos del proceso. Esto genera un alejamiento de la verdad respecto del hecho en sí. Por eso es que nosotros entendemos que se prueban en el proceso afirmaciones de las partes relativas a los hechos. Y serán estas afirmaciones de las partes relativas a los hechos las que serán objeto de prueba a lo largo del proceso judicial. Bien. Ahora bien, nosotros dijimos, ya anticipamos, que cuando hablamos de prueba, que es un término multívoco, podemos hacer referencia al objeto, podemos hacer referencia a la actividad probatoria, o podemos hacer referencia al resultado de la prueba. Falcón define la prueba como la demostración en juicio de la ocurrencia de un suceso. Esta definición, como parte de aludir a la demostración en juicio, está hablando de, haciendo alusión, perdón, al resultado de la prueba. ¿Qué es esto de la demostración? Y la demostración es una actividad, una operación, que se da, compleja generalmente, para acreditar determinada circunstancia, y que varía según la prueba. O sea, no es la misma la demostración que corresponde a hacer una prueba técnica donde lo hace un perito, que la demostración que corresponde a hacer a través de un relato idóneo de un testigo para acreditar una situación, que es la demostración que se hace a través de aquellas constancias que surgen de un documento que aprisiona determinado hecho, por ejemplo, determinado acto jurídico. ¿Por qué decimos la demostración en juicio? Digamos que esto es juicio en el sentido de proceso judicial, porque esa demostración se hace conforme a las pautas, conforme al criterio que establece cada código procesal para llevar adelante cada medio probatorio. Y tiene en cuenta cuáles son los hechos a probar y en función de esos hechos a probar veremos el procedimiento adecuado que no vulnere el derecho de defensa de las partes, que garantice la posibilidad de contralor de la contraria en materia probatoria que resulta esencial. Y decimos que es la demostración en un proceso de la ocurrencia de un suceso y suceso lo tomamos como la serie de hechos controvertidos que forman parte del tema decidido en la litis, que forma parte de la controversia que se suscitó entre el actor y el demandado y que mereció el inicio de este proceso judicial. Entonces, probar es demostrar. En el proceso, la ocurrencia de determinados sucesos, de determinados hechos. ¿Para qué sirve esta prueba? Bueno, sabemos entonces que tenemos una historia de los hechos narrada por el actor en la demanda, una negativa quizás respecto de esos hechos efectuada por el demandado al contestar y una versión de sus propios hechos incluida por el demandado. El juez no sabe qué pasó, no conoce, no puede determinar la certeza de uno de los hechos que han sido negados y debe recurrir a construir una nueva historia, un nuevo relato de los hechos a través de lo que surja de los medios de prueba. Es decir, si tenemos una columna, una primera columna de hechos del actor, tenemos una segunda columna negativa de los hechos por parte del demandado, incorporación de otros hechos por parte del demandado y como son contrapuestos, como el juez no sabe cuál de las dos partes dice la verdad, debe reconstruir esos hechos a través de una tercera columna en relación a cada uno de esos hechos. De donde voy a tener que valerme de los medios probatorios habilitados por el Código Procesal para ir a consultar las fuentes directas de prueba, la fuente más directa de prueba y reconstruir ese hecho en el proceso a través del medio probatorio. De ahí que algunos autores como Muñoz Abate decían que la prueba construye un puente entre el hecho histórico y el proceso para traer el hecho a conocimiento del juez. Es decir, el juez no ve la realidad porque está en el pasado, pero ve sus huellas. ¿Qué huellas? La impronta, el registro, la marca que la ocurrencia del hecho deja en un objeto, en una cosa o en una persona, en su psiquis. Consultando la fuente de prueba, cosas o personas, a través del medio de prueba más directo, el más adecuado, traemos y reconstruimos ese hecho de interés para el proceso a través de los medios de prueba que establece el código y con las garantías procesales que establece el código para que esa prueba pueda serle oponible a la contraria. Bien, ¿qué se prueba? Entonces dijimos que son afirmaciones relativas a hechos. Ahora bien, tenemos una serie de requisitos que tienen que tener los hechos para poder ser objeto de prueba. Es decir, no cualquier hecho que traigamos al conocimiento del juez tiene la calidad para ser objeto de prueba. Primeramente, esos hechos tienen que ser afirmados por las partes en los escritos constitutivos del proceso. Estos son la demanda, la contestación de la demanda, la reconvención, la contestación de la reconvención, las excepciones previas de su contestación y en su caso, si se promueve algún incidente, su respectiva contestación. Los hechos deben ser afirmados en esas presentaciones. Por supuesto que ustedes ya habrán visto que si sucede algún hecho nuevo, es decir, un hecho que yo no conocía al momento de interposición de la demanda, anterior a la demanda, pero que no lo conocía, o bien un hecho que acontece luego de interpuesta la demanda, puedo ofrecer ese hecho nuevo y debo afirmarlo del mismo modo hasta cinco días después de notificado de la audiencia preliminar. Por supuesto que ese hecho nuevo se va a correr traslado, ustedes saben, habrán visto el procedimiento ya con anterioridad. Pero lo que me importa destacar acá es que como principio los hechos deben ser afirmados. Esto es narrados en forma aseverativa, sean positivos o negativos, los tengo que afirmar en este sentido aseverativo. De modo que la contraria no tenga lugar a dudas de qué estoy afirmando como fundamento de mi pretensión. Los hechos son la causa de la pretensión. Habíamos visto que la pretensión tenía elementos objetivos, la causa estaba conformada por los hechos que la fundamentan, por los hechos con trascendencia jurídica, que fundan mi reclamo. Bueno, esta carga de afirmar los hechos tiene dos excepciones. Una excepción está dada por los hechos secundarios, es decir, yo debo afirmar taxativamente los hechos principales en los cuales fundamento mi pretensión, que son los que constituyen el antecedente directo de la aplicación de la norma que rige el caso. Es decir, cada parte debe probar el antecedente que requiere la norma para hacerle lugar a su pretensión o a su defensa. Estos hechos principales, si no son afirmados, no existen para el proceso. deben ser afirmados por las partes, si no están afirmados, no existen para el proceso. Ahora bien, hay otros hechos que se llaman secundarios, que son los que a su vez prueban a los hechos principales y que se descomponen en una serie de afirmaciones también menores. Si bien es conveniente incluirlos, si se diera el caso que no han sido incorporados en detalle cada uno de esos hechos secundarios que a su vez prueban a los hechos principales, bueno, no debería haber objeciones para que en el momento de hacer alguna pregunta relativa a ese hecho o de incorporar algún punto de pericia relativa a ese hecho secundario se pueda dar lugar a esas objeciones. No correspondería porque estos hechos secundarios prueban a su vez el fundamento de la pretensión. No tengo obligación de detallar todos y cada uno de esos hechos. si bien en la medida que lo conozcamos es recomendable hacerlo para no tener complicaciones en estar sujeto a estas interpretaciones. Por otra parte tampoco deben probarse perdón tampoco deben afirmarse aquellos hechos constitutivos modificativos o extintivos del derecho que suceden a lo largo del proceso y que están debidamente probados. dado que el 163.6 le exige al juez que al momento de sentenciar considere esos hechos que aunque no fueron afirmados en los escritos constitutivos ni fueron incorporados después como hechos nuevos a la causa si fueron objeto de prueba durante el proceso y sucedieron durante el proceso y son constitutivos modificativos o extintivos de la pretensión que se está reclamando. Por ejemplo se reclama el pago de una suma de dinero y durante el proceso se acredita que el demandado le pagó al mandatario del actor con poder suficiente para cobrar. Es decir si bien la sentencia tiene en cuenta las circunstancias habidas al momento de interposición de la demanda no debe desentenderse el juez de acceder a la realidad de los hechos al momento de sentenciar y si esto está probado en el expediente es extintivo de la pretensión del actor ese hecho del pago debe y se acreditó a través de las formas correspondientes debidamente probado debe permitirse pese a que no fue afirmado. Bien esto en cuanto al principio general dijimos el hecho afirmado no existe con las excepciones de el hecho sobreviniente que dijimos son los de 163.6 son los hechos constitutivos y con relación a los hechos secundarios como excepción de la afirmación de los hechos por otro lado tengan en cuenta ustedes también que por un lado tenemos el principio de dispositivo como dijimos recién pero el principio de congruencia le exige al juez al momento de sentenciar a tenerse las pretensiones de las partes por eso es que es fundamental tener en claro cuáles son los hechos que pueden ser objeto de prueba y cuáles son los hechos que pueden ser considerados por el juez al momento de sentenciar porque si el juez incorporara algún hecho no afirmado o no exceptuado como dijimos recién de estas dos categorías al momento de sentenciar incurriría en la sentencia arbitraria porque estaría violentando el derecho de defensa en juicio dado que la parte no tuvo oportunidad de expedirse con relación a ese hecho de ofrecer prueba con relación a ese hecho que no fue afirmado en su momento y que el juez pretende traerlo vaya a saber por qué motivo cuál sería la circunstancia de la causa al momento de dictar la sentencia convertiría la sentencia en arbitraria y pasiva del recurso de nulidad que nuestro régimen tramita dentro del recurso de operación como vamos a ver cuando veamos mecanismos impugnativos bien es importante entonces que ustedes pasen advirtiendo la importancia de los hechos dado que tienen como una triple función por lo visto hasta acá son el fundamento de la pretensión son objeto de prueba y son el fundamento de la sentencia de ahí la importancia de mantener un eje un equilibrio con los hechos a lo largo del proceso bueno además de ser afirmados los hechos en el sentido que estamos diciendo deben ser conducentes para ser objeto de prueba o sea no todo hecho afirmado por la parte va a ser objeto de prueba sino que debe ser conducente ¿qué significa esto que es conducente? que ese hecho tiene peso tiene relevancia es trascendente es importante para que se funde en él la sentencia entonces los hechos inconducentes serán aquellos que si bien han sido afirmados por las partes en los escritos constitutivos no tienen peso no hacen no conducen a la decisión son ajenos a la decisión se puede prescindir de ellos perfectamente sin que se altere al no considerarlos lo que se va a decidir en el proceso ustedes van a ver cuando vean el caso práctico y pueden hacer el ejercicio de establecer en el relato de los hechos cuáles son conducentes y cuáles no cuáles es importante resaltar en el escrito de demanda y que sean objeto de prueba y cuáles debemos descartar por otra parte no basta con que el hecho sea afirmado y conducente para que sea objeto de prueba deben tratarse también de hechos controvertidos qué significa esto de controvertidos bueno la controversia respecto de los hechos se da cuando se corre el traslado de la demanda ustedes saben que interpuesta la demanda el juez debe correr traslado saben que el traslado de la demanda importa dos cargas en cabeza del demandado la citación para que comparezca a estar a derecho y el emplazamiento para que conteste la demanda cuando contesta la demanda tiene una carga fundamental ya lo vieron por el 356 de reconocer o negar categóricamente los hechos afirmados por el actor y si no hace esta negativa categórica el juez podrá tenerlos por reconocidos podrá tenerlos por reconocidos noten que hay una diferencia con respecto a los documentos que si no se niegan o se desconocen debe tenerlos por reconocidos los documentos que son acompañados junto con la demanda no desconocidos por el demandado deben ser tenidos por cierto por el juez los hechos afirmados por el actor en la demanda que no son categóricamente desconocidos por el demandado podrán ser tenidos por cierto por el juez noten la diferencia en este sentido pero bueno estos hechos cuando son rechazados no hay reconocimiento son desconocidos por el demandado se transforman en controvertidos el hecho afirmado por el actor negado categóricamente por el demandado negado categóricamente por el demandado debe tenerse por controvertido para el proceso y ser objeto de prueba pero fíjense ustedes que habrán visto también cuando vieron la audiencia preliminar que la puerta de entrada a la audiencia preliminar la da 359 del código procesal y el 359 que nos dice nos dice que una vez que está cerrada la etapa introductoria resueltas las excepciones previas si la cuestión es de puro derecho se debe decidir de este modo se llaman autos para sentencia y se dicta sentencia directamente es decir cuando la cuestión es de puro derecho estamos todos sabiendo que no hay hechos controvertidos llegamos de esta manera como a través del reconocimiento que hizo el demandado cuando contestó la demanda respecto de los hechos afirmados por el actor y solo resta una cuestión jurídica de ver que norma rige el caso o que interpretación le dan las partes a la norma que rige el caso pero el demandado reconoció no negó sino que además de no negar reconoció los hechos afirmados por el actor en este caso entonces puro derecho no abrimos la causa prueba pero 359 dice que si hubiera hechos respecto de los cuales no hay conformidad entre las partes el juez aunque ellas no lo pidan aunque las partes no lo pidan tienen que abrir la causa prueba y para abrir la causa prueba que hace fija la audiencia preliminar y en la audiencia preliminar va a tener que hacer una actividad que es compleja que ustedes la tienen en los incisos de 360 y en su caso va a partir de ahí a abrirse la causa prueba a comenzar el plazo para producir la prueba pero lo importante de esto es notar que el 359 nos dice que se abre la causa prueba si hay hechos controvertidos si hay hechos controvertidos por supuesto que se abre pero también se abre si no hay conformidad entre las partes respecto de los hechos es decir también se abre si tenemos hechos no admitidos expresamente o admitidos pero indisponibles que lo transforma también en controvertidos es decir si hay hechos no admitidos expresamente que por supuesto que serán los controvertidos porque los controvertidos son negados y obviamente no están admitidos expresamente pero también importa admisión que separamos de reconocimiento técnicamente llamamos admisión cuando hay silencio es decir respecto a determinados hechos el demandado no dice nada no se expide cuando hay una negativa genérica que ustedes habrán visto si vieron alguna contestación de demanda que el demandado dice niego todos y cada uno de los hechos que no sean objeto de especial desconocimiento de especial perdón reconocimiento y después en particular niego si sólo se limitara el demandado a negar de manera genérica y no particular cada hecho o cada serie unitaria de hechos importaría admisión entonces tenemos que la admisión comprende el silencio la negativa genérica la respuesta es evasiva es decir si no es claro porque el código dice que hay que negar categóricamente y la falta de contestación de la demanda entonces en estos casos que hay admisión que técnicamente llamamos admisión también corresponde abrir la causa a prueba en virtud de lo que dice el 359 del código procesal bien por otra parte otra calidad que tienen que tener los hechos para poder ser objeto de prueba es que deben ser admisibles es decir no todo hecho puede ser objeto de prueba por más que haya sido afirmado por más que sea conducente y por más que llamémosle técnicamente controvertido para el proceso sabiendo que no sólo comprendemos a los controvertidos es decir a los que son negados sino a aquellos donde operó la admisión como vimos recién pues bien además de estas calidades deben ser hechos pasibles de prueba por ejemplo no lo serían los hechos ilícitos si yo quiero hacer un reclamo de daños y perjuicios por incumplimiento de un contrato que tiene un objeto ilícito no puedo pretender probar ese hecho ilícito porque me lo impide la ley por otra parte también vamos a ver más adelante cuando vean los medios de prueba en particular que el código a veces excluye determinados determinados medios probatorios para acreditar tal o cual circunstancia por ejemplo en los juicios de alimentos sólo puedo producir prueba informativa y documental para acreditar para acreditar el poder económico del alimentante del demandado en juicio se restringe la actividad probatoria en los juicios de desalojo por falta de pago y por vencimiento de contrato sólo puedo ofrecer por parte del demandado prueba pericial prueba documental y prueba confesional es decir hay determinadas situaciones que la ley regula impidiendo la prueba en cuanto al hecho en sí aprobar o bien en cuanto a los medios que puede utilizar la parte para acreditar determinados hechos bien tenemos que pensar también si sólo se prueban los hechos positivos o bien si es posible probar un hecho negativo es decir si yo alego hago una aseveración de un hecho negativo como fundamento de mi pretensión lo puedo probar por ejemplo yo reclamo daños y perjuicios porque sostengo que el contrario nunca me asesoró es decir había un contrato de asesoramiento entre las partes me debía asesorar y yo digo nunca me asesoró no me asesoró y ese es el fundamento de mi pretensión un hecho estoy aseverando la existencia de un hecho negativo ¿cómo lo pruebo? es lo mismo probar este tipo de hecho que le estoy diciendo recién este hecho negativo que otro que sea un hecho negativo simple como decir el reclamo ahora será por daños y perjuicios porque la casa que me pintó no es verde tal como decía debía hacerlo en el contrato que suscribimos de la ocasión de hoy para probar que la casa no es verde quien lo afirma como fundamento de su pretensión debe probarlo no lo puede probar en forma directa pero si lo puede probar por el afirmativo contrario o distinto es decir puede probar el actor que le pintó la casa de rojo es una prueba de un hecho afirmativo distinto que se contrapone y desvirtúa y pone un blanco sobre negro que no se pintó la casa de color adecuado ahora bien en el ejemplo anterior cuando yo digo como fundamento de mi pretensión asevero la asistencia de un hecho negativo como que nunca me asesoro fíjense que ese hecho negativo es de prueba tal como está formulado es de prueba diabólica para la parte actora que debe acreditarlo como fundamento de su pretensión porque para poder demostrar que la contraparte nunca lo asesoró tendría que poder probar qué es lo que hizo la contraparte desde que firmó el contrato de asesoramiento cada minuto de cada día hasta el momento que interpone la demanda esto es una prueba imposible y estos hechos se llaman hechos indefinidos y cuando el hecho negativo es indefinido porque se descompone en una serie casi infinita de afirmaciones menores está en mejor condición para probar la contraria porque le basta a la contraria demandada por incumplimiento de un contrato de asesoramiento demostrar que cumplió con ese contrato aunque sea una vez asesorando en la forma debida entonces los hechos negativos esgrimidos aseverados como fundamento de una pretensión se deben probar sí el principio es que se prueba por el afirmativo contrario distinto salvo que sea un hecho indefinido que se traslada la carga probatoria teoría de la carga dinámica de la prueba a la contraria porque está en mejor condición para probar bueno cortamos por un tema técnico y seguimos en unos minutos con la otra parte de la unidad con la otra parte con la otra parte de la unidad con la otra parte